España es, ha sido y va a ser, un país extremadamente privilegiado. Dios escogió hace muchos miles de años a España como un país excepcionalmente importante. Si miran la leyenda de Toledo, de la ciudad de Toledo, dice la leyenda, y la leyenda tiene parte de mucha verdad, es verdad que con el transcurso del tiempo, como son no parte escrita, sino tradición oral de generación tras generación, dice que un fundador de Toledo fue traído de un hijo de Noé, después del diluvio, desde el diluvio que dio el arca de Noé, en el monte Ararat, que está todavía, que también con la ayuda de Dios la sacaremos, el monte Ararat, para que la gente ya, el arca salió, hace ya mucho tiempo, en el año 1917, cuando la revolución bolchevique en Rusia, los Zares, Nicolás II y toda aquella historia, bueno pues, un piloto ruso, un oficial, volaba con aquellos aviones primitivos, por la zona del Ararat, porque entonces siempre esa zona del Ararat es muy compleja, porque está definida en varios territorios, turco, iraquí, iraní, tal, nadie puede decir que es suya aquella zona, por eso el arca está especialmente de Noé allí. Y un avión oficial ruso, volaba por allí para hacer planos, o fotografías en aquellas primitivas, desde el avión, a ver qué tropas y qué movimientos había por aquella zona, y vio el arca, que el arca, mucha gente lo ha visto, el arca de Noé. Y entonces la fotografió, se lo enseñó al Záñico II, y dijo, estupendo, pues prepara una expedición, y vuelve otra vez a la Galat, y subís, y a ver si podéis entrar en el arca, y allí todo lo que podéis coger, o cogeis, fotograféis, lo que sea, efectivamente, poco tiempo después, mandó una expedición, y subieron a la Galat, y entraron en el arca. Entonces, una cosa que voy a decir, ya la veréis, ya la veréis, allí en el arca, ¿no?, estaban los planos que Dios le dio a Noé para hacer el arca, que duró el arca un montón, ¿no? Pues Noé, cuando Dios le dio el aviso que iba a hacer una lluvia torrencial, un diluvio, en la tierra, para acabar con el mal, que habían hecho, que estaban entonces en la tierra activos los ángeles caídos, demonios, que habían tenido hijos con toda la mujer en toda la tierra durante muchos años, gigantes, los nefelín, que crecían desovidadamente, que había dinosaurios también, y muchas cosas más. Entonces, el oficial entró en el arca, ¿no?, subió con la expedición, la encontró, los planos, ya sabía dónde estaba, se llevó lo que pudo, incluidos planos, y justamente, y no casualmente, no justamente, cuando llegó, donde Nueva Moscú, allá de Rusia, le presentó al zar, le colaron los planos, empezó automáticamente la revolución bolsevique, ¿no? Entonces, ya Lenin, y Stalin, y aquella gente, pues, una revolución gigantesca, cogieron toda la familia del zar, y los metieron en una casa de tapón, y se los cargaron a todos, ¿no? Y incluso al oficial este también, y toda la expedición. ¿Y qué pasa con los planos? ¿Y qué pasa con las fotografías que hizo aquel oficial? Aparecerán, en blanco y negro, una de las fotografías grandes, aparecerán, de todo el arca, desde cualquier distancia, de cualquier ángulo, y por dentro también. Había varias habitaciones, en tres pisos, para animales, animales pesados, para animales maligeros, e incluso habitaciones para personas. Noé, su esposa, tres hijos, tres hijas. Bien, el asunto. El arca aparecerá. El arca aparecerá. Jerusalito dijo que todo animal, todo misterio, se revelará. Todo, sin excepción. De los miles de misterios que hay, todo. El arca también. La gente tiene que ver al arca. El arca de Noé. Incluso Jerusalito dijo que como los días de Noé serán la presencia de Alicolombre, Mateo capítulo 24, versículos 36 al 39, idéntico. Aparecerán gigantes en dos rocas, los sacaré. Dinosaurios en rocas y en tubles, los sacaré. Aparecen los cuerpos de los demonios materializados, los sacaré. El arca de la alianza. Y muchas cosas más. Pero bueno, vamos al punto. Bien, Toledo. Toledo es privilegiado también. Ha sido una capital, no es, misteriosa. Muy misteriosa. Toledo antiguo, ¿no? Callejuelas raras. Todas las culturas del pasado estuvieron en Toledo. Todas, todas. Toledo, fíjate que, ya digo, que España no existía. Solo cuando llegó un hijo de Noé, que le trajeron en una nave voladora a fundar Toledo. Su mujer se llamaba Tarsis, que es el nombre primitivo que le dieron a España. Y allí tuvo familia. Ya diré, incluso enseñaré en Toledo, donde vivió el hijo de Noé. Bueno, pues el punto. ¿Qué hay en Toledo? ¿Qué hay en España? ¿Qué está esperando ese fulgor, esa ansiedad de que todo le dice a la gente que España y Toledo guarda algo? Que es muy misterioso. Que ahí se huele a misterio. Día y noche. Se huele que ahí algo va a pasar. ¿Por qué? En principio. Dios trajo en seguridad, con una nave voladora, el Arca de la Alianza, España. ¿Dónde le va a llevar? ¿Dónde le va a dejar? ¿En África? ¿En el Polo Norte? ¿En el desierto de Sara? ¿Dónde? ¿En Australia? España. En Toledo. ¿Qué decir? España. Claro, Toledo es muy misterioso. Toledo está invadido de túneles a varias alturas. O sea, todo Toledo. O sea, a varias alturas, muchos túneles la alcaldía los mandó a tapar porque hay gente que se ha metido a aventurarse y se ha perdido en la vuelta de salir. Toledo, que recorre túneles varios kilómetros. A la afuera de Toledo. Pasan por debajo del río Tajo y tal. Muy alejado. Toledo. Bueno, el Arca de la Alianza. ¿Ustedes se imaginan el Arca de la Alianza? ¿En España? ¿Ustedes se imaginan que qué fulgor y qué emoción de todo el mundo ver el Arca de Moisés? El Arca que hizo el monte Sinai. El Arca que estuvo siglos en el templo de Salomón en Israel. Que luego el templo se quemó dos veces, ¿no? El Arca. El Arca ya estaba en seguridad en España. Incluso sacaré la nave voladora que trajo al Arca de España. Hay escritos que están apareciendo cada día más que Salomón tenía naves voladoras y que volaba con ejército a todos los países del mundo. Todos los países. Visitó todo el planeta porque Salomón entonces era el rey de Israel, hijo del rey de David, que era el representante de Dios en la tierra, el Jehová Dios, el rey. Salomón. Bien, ¿qué más hay en España? Gigante en dos rocas. ¿Qué impresión va a dar eso? Claro, lo he dicho en muchos vídeos porque ya se va acercando el gran momento de que la UNESCO y las logias satánicas y el Vaticano y los ocultistas y los reyes y las organizaciones secretas. Se pondrán el grito en el cielo. Pondrán el grito en el cielo porque saben que el Arca de la Alianza va a pegar fuerte. Lo hizo toda la antigüedad, es que no ha perdido el poder, ¿no? El Arca de la Alianza. Que en las guerras de Israel las sacaban los levitas del templo o del que acienda campaña lo llevaban antes del templo. Y solamente sacaban unas de luz y los enemigos de Israel, cananeos, filisteos, irumeos, hititas, lo que sea, filisteos sobre todo, se volvían locos y se mataban entre ellos. O sea, era la locura colectiva que hacía, que impedía esa energía, se volvieran locos y se mataran unos a otros, los enemigos. Mientras en Israel los únicos contemplaban aquello. Y luego lo único que tenían que hacer es coger la ropa, los utensilios, la espada, lo que tuvieran, los caballos y llevárselos. Y ahí los cadáveres ya se los comerían al desierto, las aves. El Arca. ¿Y qué más hay? Dinosaurios. ¿Ustedes se imaginan una vez más qué shock sacar en túneles y en rocas? Los dinosaurios crecían desobjetadamente como los gigantes. Algunos gigantes se están en rocas más pequeñas, más grandes, dependiendo de la estatura. Antes tuvieron, pues, tal de uno, ¿eh? Cien años. Cien años. Los ángeles caídos teniendo hijos por todo el planeta. Por eso no han perdido escéletos gigantes por todo el planeta. Cien años. ¿Cuántos gigantes creen que habrá en rocas por todo el mundo? Que los padres, los padres los metieron allí para que el diluvio no se ahogara. Porque las rocas, con dos micas de protección, rocas grandes, pues no entra la humedad ni el frío. Están en estado de inoxicación. Como si estuvieran muertos, el corazón no palpita, la sangre, pero no se corrompe porque no hay contacto con la atmósfera ni con la humedad. Y se mantienen. Los dinosaurios también. Los cuerpos de los ángeles caídos también. La mujer transferida del futuro, esposa de los gigantes, de los demonios, también. Todo eso y mucho más. ¿Qué piensan que va a pasar en España? ¿Cómo creen que verá el mundo a España? Pues un país atractivo. Un país emocionante. Un país que, aunque ese país cambia el mundo. La historia del mundo. Porque en un principio, España empezó, empezó en España, las culturas más grandes en toda Europa y en Toledo. En España, en Toledo. En Toledo. Todas las culturas antiguas, romanos, godos, visigodos, normandos. Todos estaban en Toledo. Árabes, judíos, todos, todos, todos. Era el centro casi de Europa. Toledo. ¿Por qué Toledo? Porque era en otro país. No. Toledo ha sido protegido y privilegiado de toda la historia del mundo. Tiene historia también. Es una guerra civil, ¿no? La alcázar de Toledo. Toda la historia. O sea, ha hecho historia Toledo, ¿no? Finalmente, en Toledo, el general Franco, ¿no? Estuvo en la academia de infantería, entonces, en Toledo. Estudió allí oficial y tal. A ver. Tiene historia. Historia del rey Godo viviendo en Toledo. El que entró en el año 711 imprudentemente en la cueva. No tenía que entrar. Los reyes de Toledo, da igual, romanos, griegos y tal, que pusieran un candadito. Tenían que poner un candado, no tenían que entrar. Porque era peligro de 700 años de invasión a la vez. Y Rodrigo entró. No le daba igual. Esto debe ser leyenda. Se rebusla esto. Llevan aquí siglos y con el cuento aquí no hay nada. Aquí lo que habrá es que habrá escondido a un rey de estos romanos, quizás, tesoros. Y así da miedo que no entre. Porque Toledo da miedo. Toledo da miedo. Y entró. Y que resultó que vieron la mesa de Salomón un robot gigantesco que está preparado, ha hecho por Salomón un robot con una técnica impresionante. Que reconoce voces. Oye voces. Se conoce. Y que vigila. Que nadie toca la mesa de Salomón. Que es un cronovisor. Ahí se verá toda la historia de la humanidad en imágenes tridimensionales. Como comprende, Toledo está, bueno, y España, vamos, España, porque luego hay que ir a por los gigantes. Sacar dinosaurios. Ustedes se imaginan. Ustedes se imaginan qué emocionante para todos los medios de comunicación del mundo. Sacar gigantes de roca y algunos en túneles. Sacar una de las naves de Salomón. Las naves de Tarsicito en España. Pero ustedes se imaginan. La gente, las élites, lo he dicho mil veces. Lo repito para que, si este vídeo, que lo vayan oyendo más veces. Que lo saben. Que lo saben. Que lo saben. Que me conocen de 40 años. Y saben que lo voy a sacar. Que les da miedo, dicen. Porque eso se configura en que este tío, dicen, hablan de Alberto Ganosa. Y además, futuro gran monarca que aparecerá en España. El profético gran monarca que se ha esperado en tres siglos. Descendiente del rey italiano Alberto Ganosa. Que empezó con las profetías que aparecieron en tiempo de fin. Un personaje que revelaría todos los misterios. Que haría gran descubrimiento. Que haría gran del país español. El gran monarca. Alberto Ganosa, gran monarca. Miren, entienden. Y claro, todo eso a las élites les da pánico. Les da miedo. Dicen, Dios mío, que este tío es este tío. Que nos hunde a todos. Y intentar eliminarme es perder el tiempo. Porque los que lo intentan, caen en el intento. Cualquier alma que se forme contra ti, dice la Biblia, no tendrá éxito. En el juicio la condenarás. Y se ha ido a 54, versículo 17. Sí. Cualquier intento es fallido. Se revuelve contra ellos. Y los que los mandan también caen. Lo cual quiere decir que hay seguridad. Seguridad, lo digo a todos los que ven estos vídeos, de que los vamos a sacar ya pronto. Con la ayuda de Dios. España va a ser un país próximamente privilegiado. Porque allí, ¿ustedes se imaginan el trabajo que habrá que hacer? ¿Ustedes se imaginan toda España trabajando? ¿Ustedes se imaginan una vez en la historia del mundo todo español trabajando? Y a incluso gente que se ha jubilado, volver otra vez a un estado. Si quieres trabajar, venga. Si se alarga más tu jubilación. Si estabas ya jubilado, pues bueno. ¿Qué edad tienes? 60 hasta los 80. Venga, a trabajar. Porque antes prefieren, y lo haré así, que antes de que un extranjero venga. Y se llaman a los extranjeros para que trabajen los españoles. Primero España, el país, los ciudadanos que han levantado España. Luego los demás, cuando haya más trabajo para la gente. Pero eso lo hablaré con la gorra. Y eso dará una expansión a España, que será un milagro que el mundo... Y por ejemplo, lo he puesto muchas veces, que por ejemplo, es un ejemplo, que es buen ejemplo además. Que cuando el país El Salvador, Centroamérica y tal, que bueno, era un país desastroso. Desde las mafias, los criminales, los que gobernaban, todo. Hacían lo que les daba la gana. Mataban, robaban, les daba igual. Y los mismos políticos robando a todo el mundo. Salvador. Y llega un señor, Bukele, y dice, bueno, ¿esto qué es? Y se pone, se planta y dice, esto lo vamos a cambiar aquí. Y lo ha cambiado. Lo ha cambiado. Se ha convertido el Salvador, el país más próspero y más seguro de toda Sudamérica, Centroamérica. Un hombre. Y Alberto nos será monarca. Veréis, con la ayuda de Dios, lo que haré con España. Será tan fantástico que, bueno, lo digo, es como un augurio de cuando viene a Sudet todas estas cosas y todo el mundo trabajando y prosperar y hacer nuevas carreteras, nuevos automistas, nuevos aeropuertos, nuevos hoteles. Que las mujeres, que pensamos en mi marido y yo, ya nunca trabajaremos ya con esta edad y la crisis, llorarán de emoción, llorarán. Y a Dios mío, esto no puede ser, esto es un milagro. Y prosperar a todo el mundo, hombre. Como hizo el Salmón con Israel, todo el rico, un Salmón con España, con el Salmón, todo rico. Y habrá gente que no le guste. Como la haré, como Bukele, pues no le gusta que se quede en su país, ¿no? Pero España es un país privilegiado y de España, con la ayuda de Dios, haré una nación poderosa como nunca la historia. La cueva de Hércules me espera. Ahí entraré. Eso no cabe lugar a dudas.